Hola a todas, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo un Get Ready With Me o un Arréglate Conmigo Y este video básicamente va a ser para mostrarles el maquillaje que he estado utilizando más a diario últimamente Que son básicamente la sombra que traigo en el párpado móvil Y este labial, porque yo sé que este labial es como super oscuro Y yo dije, bueno, si solo lo dejo para ocasiones especiales no voy a terminar usándolo nunca Y ahí se va a quedar Así que he estado tratando de utilizarlo más seguido incluso así para salir de día Así que eso y también en videos anteriores me estuvieron preguntando o pidiendo más bien Que hiciera como un tutorial de cómo hacer este peinado Y aunque en mi rutina de cabello yo ya lo mostré un poquito En este video lo voy a estar mostrando un poquito más detallado Así que eso si les interesa ver cómo fue que hice este look y cómo me arreglo el cabello Así, sigan viendo el video Bueno chicas, para comenzar lo que voy a estar haciendo es aplicar un primer Este es de la marca ELF en el tono Sheer Y bueno, ya saben dónde lo compré porque hice un video sobre eso Es super bueno y dura todo el día Hace que tus sombras duren todo el día Así que es buenísimo, yo se los recomiendo Vamos a extender el primer por todo nuestro párpado fijo y móvil Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una sombra mate en lo posible En nuestra cuenca y que sea como un tono más oscuro que el de su párpado Sobre la sombra anterior voy a estar aplicando una sombra mate también Pero este es como un color caramelo Por eso se ve así como un poquito anaranjada Porque quiero darle un poco de calidez a este look Y luego de esto vamos a estar aplicando una sombra mate también Pero café un poco más oscuro para definir aún más nuestra cuenca Y estos colores son de una paleta genérica que también les mostré en un haul de Ebay Y trae 30 colores si no me equivoco Así que es una paleta igual buena para comenzar Y ahora voy a tomar esta sombra que he estado utilizando muchísimo este último tiempo Porque me encanta, de verdad me encanta Y es Boyband de la marca Colourpop Y es como un café pero un poco cobrizo Tiene bastantes destellitos Es una sombra hermosa que a mi me encanta De verdad me encanta Y bueno la voy a aplicar por todo el párpado móvil Y luego tenemos que difuminar muy bien con alguna brochita Para que no queden marcados como el límite de un color y otro Que no se vea así como un trazo muy bruco Y el exceso que me quedó en el dedo lo voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores Para iluminar ahora voy a estar utilizando una sombra de Colourpop también Esta se llama Super Model y la voy a aplicar bajo las cejas Y también en el área del lagrimal Voy a delinear bien pegadito a las pestañas Solamente hasta la mitad de nuestro párpado Este delineador es de la marca Pamela Grant Y es súper súper bueno No se mueve en todo el día Y este delineado va a ser para que nuestras pestañas se vean un poquito más tupidas Y luego lo vamos a difuminar con una esponjita Para terminar con los ojos vamos a encrespar nuestras pestañas Y también aplicar máscara Tanto en las pestañas superiores como en las inferiores Ahora para las cejas lo que yo hago es solamente rellenarlas un poco con un dúo de la marca Essence Y son como formato polvo compacto porque vienen como sombras Y vienen dos tonos y yo utilizo el más clarito porque el más oscuro es como un poco rojizo No sé si tendrán otras opciones de colores Pero este fue el que yo compré y la verdad es que me funciona súper súper bien Pasando al rostro voy a aplicar mi base de maquillaje que es la True Match de L'Oreal En el tono Miel Pony Creo que es el N6 Sí, es el N6 Y yo siento que cuando me aplico esta base me veo un poco más bronceada Pero siento que de todas formas está bien Me gusta el acabado que deja No queda un acabado como jugoso Queda un acabado bastante mate y me gusta Y la verdad es que siento que no es necesario agregar polvos Pero en esta ocasión sí lo hice y apliqué los polvos de la marca Allens Que son bastante claritos para mí Pero la verdad es que se asientan bien Había comenzado con el cabello y se me olvidaron los labios Así que por eso me ven aquí con trenzas Y estoy aplicando un labial de la marca Colourpop Y es de los Ultra Matte Lip En el tono Lax Ahora sí comenzamos con el cabello Y yo me arreglo el cabello solo con la plancha Tengo una rizadora pero no lo utilizo mucho Y como ustedes ya saben me gusta dividir mi cabello en dos Y siempre parto por la parte posterior de mi cabello Y la parte más baja Como pueden ver aquí en el video Lo que hago es alisar desde la raíz hasta casi las puntas Y al llegar a las puntas lo que hago es ir girando mi plancha Como pueden ver aquí en el video estoy haciendo esto Sé que hay una técnica diferente Que como que le dan una sola vuelta Y estiran la plancha hasta abajo Y el rulito queda hecho Pero yo no sé cómo hacer eso Entonces por eso enrollo la plancha Y siempre en dirección hacia afuera Como lo acabo de señalar en el video Entonces divido mi cabello en dos Y por ejemplo en este lado que es mi lado derecho Lo que hago es girarlo hacia afuera de ese lado Y también lo mismo lo hago con el otro lado Ustedes pueden hacerlo de forma distinta Y hacer los rulitos en sentidos diferentes En el mismo lado del cabello ¿Por qué? Porque eso da un efecto un poco más natural De rizos más naturales Pero a mí me gusta de esta forma Y así es como queda el resultado La verdad es que me gusta bastante Y es el look que he estado utilizando más últimamente Últimamente Y así es como queda todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado mucho Mucho, mucho, mucho Pueden darle like al video si les gustó Y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos Que voy a estar subiendo Y también quería contarles Que tengo una página de Facebook En la cual estoy trayendo maquillaje Para vender aquí a Chile Obviamente para las chicas que son chilenas Y estoy trayendo marcas como Colourpop, Ella Gerd, Jordana, Milani, NYX Ese tipo de marcas Y básicamente está orientado a marcas cruelty free Así que estaba pensando también traer la marca Jeffree Star, Kat Von D Y otras más Que son como de buena calidad Y bueno, eso Por si se quieren pasar por ahí Darle me gusta a la página Y ver las cositas que estoy trayendo Makeup Life Para que se pasen por ahí Se los voy a dejar igual en la cajita de descripción Y recuerden también que tengo redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram, etc Así que para que se pasen por ahí También se los voy a dejar en la cajita de información Y eso sería todo por el video de hoy Y nos vemos en el próximo video Chao